Muy buenos días, nos encontramos en el autovacunatorio del Estadio Monumental. Hace unos minutos la Presidenta Ejecutiva de Salud ha puesto en marcha este tercer autovacunatorio y que tiene una capacidad de 18 módulos y 5.000 vacunaciones diariamente. En ese sentido, tenemos la nota, ha llegado una paciente con su familiar en mototaxi y en este momento ya pasó por el triaje médico y luego han recibido el consentimiento informado. ¿Cómo está la mamita? ¿Qué datos tenemos de ella? Está con tratamiento neumológico. Si la tenemos en casa, bien cuidada. No se ha enfermado. No, a Dios gracias no. A mí me dio el año pasado esta enfermedad, pero no me acercaba a ella y así a mi hermana también le dio, no se acercaba. Han tenido mucho cuidado. Los adultos mayores que se vienen vacunando están siendo por cita. Es que por la carretera que está bloqueada y mi mami está en Huachipa ahorita con mi hermana. Entonces de Huachipa le he tenido que traer, porque ella vive invitarte. Pero cierto tiempo le llevamos un hermano, otro hermano y ahorita la estoy tratando de Huachipa. ¿Qué edad tiene su mami? 8-5. 8-5. ¿Cómo fue contactada para vacunarse? Me llamaron por teléfono noche. Correcto. Sí. ¿Qué expectativa tiene la mami de vacunarse el día de hoy? No, ella está tranquila. Sí, ella no. ¿Qué le parece esta modalidad del seguro social de vacunar así, en autovacunatorio, de una manera más rápida? Sí, pero ¿sabe qué pasa? Que no hemos podido pasar por lo que hay en las carreteras. Bueno, usted igual se agenció para venirse en un mototaxi, eso es lo importante. No me dejaban pasar afuera. Chávez, el otro pedido, ¿lo pongo abajo? La señora está en este momento inscribiendo el consentimiento informado para poder vacunarse. Se ha llegado en el mototaxi y ha estado contando que ha tenido que cruzar la carretera que estaba cerrada y al no encontrar vehículo, tomó un mototaxi que lo ha permitido venir hasta el autovacunatorio de él. Le es planar el monumental que hace un breve minuto la presidenta ejecutiva de salud, al costado del representante Intercor, el señor Alfonso Grados, y el alcalde de ATE, han dado inicio a este autovacunatorio que tiene capacidad de atención para 5.000 adultos mayores y 18 módulos de atención.